Cámara de Representantes congela las discusiones de las reformas El presidente de esa corporación, David Raceros, dijo que se suspenderán los debates hasta recomponer la coalición. El presidente de la Cámara de Representantes, David Raceros, anunció que se congelará la discusión de las reformas hasta lograr recomponer la coalición. Esto luego de la crisis ocasionada por el escándalo entre Armando Benedetti, ex embajador de Venezuela, y Laura Sarabia, ex jefe de gabinete, quienes la semana pasada salieron del gobierno. Según las cuentas del gobierno, estas reformas debían tramitarse en la próxima legislatura y aunque quedaban 15 días y la posibilidad de citar a Estras se paraliza la discusión. Raceros mencionó que estas discusiones tan importantes no se pueden dar en medio de la situación política actual. Esto porque las reformas no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país. Por otra parte, al detener las discusiones mencionó que se esperan dialogar para lograr reconstruir la coalición de gobierno. Una de las razones para no discutir las reformas en la crisis ocasionada por los audios del desembajador Benedetti, en los que dejaba entender que en la campaña del presidente Gustavo Petro se pudieron cometer actos irregulares, a lo que Raceros respondió que Gustavo Petro actúa en función de lo que considera correcto para el país sin devolver favores y sin responder chantaje. En la campaña nunca se hipotecó el gobierno. Las cuentas son diáfanas ante el país. La mayoría es por préstamo. El país debe tener la seguridad de la buena acción del presidente. La reforma a la salud no será estudiada mañana. El pacto no le teme a ese debate. Lo que llevamos décadas en este debate, vemos que alguien que se acerca y aprovecha para intentar hacer de las cuyas será rechazado a nivel político y judicial, que ha congelado el debate en la Cámara de Representantes. Fuente, Portaforma.